Muy bien. Emilia Armi, la segunda italiana, nueva también. 16 años, primera competición de esta categoría. La española ha hecho una rondada, mortal atrás, con doble pirueta, 5'80 de nota de partida. Muy bien, la pierna atrás muy alta, llega hasta la horizontal. Y si la cámara se está aquí, está estupendo, mucho mejor, así. Bueno, el salto. Vaya por Dios, un punto. Un punto pierde ahora con las caídas o cuando se apoyan con la mano, con una, con dos, para evitar la caída. Bien, qué pena. Había empezado muy bien. Bueno, a Ana y Zurieta.